El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Eduardo Modesto Vázquez Álvarez, informó que a partir de este 26 de octubre se inició el recorrido en los cuatro panteones del municipio para eliminar el agua encontrada en recipientes y así evitar la creación de larvas del bosquito Egyptus, que es el único transmisor de la infección del dengue y de la fiebre de chikungunya. Esta última, causante de la incorvación en el enfermo por dolor en las articulaciones. Acuérdense que en esa agua limpia que está ahí o que está tranquila, que no se mueve, es donde se hacen las larvas para el mosco. Estamos en una campaña actualmente en contra del dengue y en contra del chikungunya. ¿Qué quiere decir? Que hay que tratar de tener criaderos limpios, que no tengamos ni un solo criadero. Y si vamos a tener un criadero, que espero que la gente sepa y busque que sea el mosco que no hace daño. Bueno, el Egyptus es el que nos va a estar haciendo daño. De acuerdo a Eduardo Modesto, al acabar las festividades que terminarán el 9 de noviembre, se regresará a los panteones para eliminar el agua que haya quedado en las tumbas, por lo que pidió a la ciudadanía evitar poner agua en los recipientes y cambiarla por arena mojada. También invitó a la población a evitar tener agua estancada en sus casas al decir que no son las autoridades las únicas responsables de evitar estas enfermedades. Sí, el Egyptus está manchadito, trae rayitas, haz de cuenta como si fuera un mosco tipo tigre, así rayado. Este es el único mosco que puede transmitir la enfermedad y para acabarla, solamente la hembra transmite la enfermedad. Entonces puedes tener el mosco de Egyptus macho y no te va a transmitir, pero la hembra Egyptus es la que te va a transmitir la enfermedad. Te puede transmitir lo que es el dengue y el chikungunya. Con imágenes de Juan Carlos Ontiveros, para Vía Noticias, Marina Plaza.